Hola, hola. Pues bienvenidos a mi blog. En este canal es mi primer blog y no sé cómo me saldrá, pero va sobre gatos, que es una de las cosas que más me gusta y allá va. Los gatos. Los gatos son mi animal favorito y yo los amo. No podría ir sin ellos. Tengo gatos y... Si hubiera un fandom sobre gatos, yo sería Gatuner. Gatuner. Interesante. Es que los gatos no están tan promocionados como los perros, entonces quedan, yo que sé, un poco menos importantes, pero no sé. Yo los veo más, me gustan más, porque los veo inteligentes, limpios, bueno, limpios, a ver, decís, se laman el culo. Pues no, a ver, luego beben agua y se les va y... Son limpios, se duchan ellos solos. No, son más independientes que los perros, que los tienen que sacar a pesear y cosas así. Y... los amo. Pues... son una monada. Porque hay muchas razas de gatos, aunque creáis que no hay muchas. Y a ver... ¿Veis? ¿Veis lo Gatuner que soy? Soy super Gatuner. Gatuner forever. Vale. No, no es un gato. No tengo peluche de gatos. Puc. Aj. Me ahogo. Publicidad subliminar. Como no me... regaléis un peluche de un gato, os mato a todos. Pum, pum. Ahora voy a pasar a contaros la historia de mis gatos. Pues... Yo al principio le tenía miedo a los gatos. Pero... Hace tres años me mudé aquí a un pueblo. Donde hay muchos gatos. Y había un gato blanco y negro que yo le tenía terror. No sé. Tenía... La manía de pensar que me iban a arañar o algo. Y... Bueno, resultó ser la gata de mi vecina, que se llama Lila. Y... Y bueno... Me cayó muy bien. Y estaba todos los días con ella y... Era súper cool. Pero llegó a mi urbanización un gato. Que era... A ver, era blanco y tenía la cola negra y las orejas también. Bueno, negra. De este color. Y... Pues me lo quedé porque estaba abandonado. Y entonces... Pues lo adopté. Y le puse de nombre Missy. Era de ojos azules, muy monos. Y luego encuentro fotos, la pondré al final del vídeo. Y dejé de llevarme bien con Lila porque se puso celosa. Se puso celosa. Celosa. Que me hacía... Me bufaba. Porque se sentía traicionada. Bueno, Missy era un gato que yo quería mucho. Pero un día, en noviembre de 2011, un coche se ve que la atropelló. No, lo atropelló, era chico. Y entonces le fracturaron la cadera. Y el 31 de diciembre de 2011, pues, se murió. Y eso fue, pues, la historia de mi primer gato que se murió a los ocho meses. La siguiente historia va sobre mi gata actual. Que... Es totalmente blanca. Y un día de verano, pues, vino así de repente. Y se encontró con mi gato y se empezaron a llevar bien. Jugaban juntos, dormían juntos. Se llevaban bien como hermanos. Y entonces, pues, la... Pensamos que era su hermana. Y no es que me la quedara. Dejaba que estuviera con mi gato, pero era callejera. Entonces, comía con mi gato y cosas así. Y, pues, cuando Missy falleció, pues, quería olvidar todo sobre los gatos. Y tener a la Lila así, que la cuidaba mi vecina. Pero yo la mimaba y cosas así. Y quería olvidarme de los gatos. Pero ella es tan buena que se quedó. Y ya nos daba pena así quitarle la comida y todo eso. Y entonces, pues, la dejamos. Y poco a poco, pues, se fue haciendo nuestra. Y el... ¿Qué día fue? El 18 de marzo de 2012. Tuvo hijos. Y de esos gatos me quedé a uno. Que era blanco también. Ah, por si no lo he dicho antes. Minnie tiene un ojo de cada color. Un azul. Un azul y otro verde. Bueno, verde. Anaranjado. Bueno, vuelvo al tema. Y me quedé un gato blanco que era Missy 2. En honor al otro Missy. Y cuando tenía 11 meses y creía que este gato ya era definitivo, se fue. Se habría puesto en celo y... Me abandonó. Lo pasé mal porque no volvía. Pero bueno, ya me fui acostumbrando y... Minnie volvió a parir. Y me quedé con otro gato blanco. Y me quedo con otro gato blanco. Que se llama Barney. Que lo tengo actualmente y tiene 4 meses. Parió el... Bueno, mi gata. Parió el... Podéis comentar vuestra opinión. Abajo. Y suscribiros. Por arriba o... Abajo en el móvil. Eso ya no me... No sé tanto. Ya haré próximos vlogs. Y dándome ideas de temas. Os quiero. Abajo. 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 Un saludo.